Para el transporte escolar, necesitamos aclaración que hay doscientes. Mira, yo estuve leyendo, yo pensaba que era el día de los inocentes, porque parecía un chiste, parecía algo, no sé, como de manera de información de esa manera, porque precisamente la iniciativa del presidente Abinader es transformar la forma de cómo se transportan nuestros niños a sus escuelas, el sistema de transporte es más seguro. Para eso el INTRAN ya preparó todas las normativas técnicas, ya se tienen definidos todos los reglamentos que se tienen que tener para habilitar el servicio de transporte escolar, que lógicamente una motosecleta no ofrece la seguridad para el mismo. Esto va a ser un sistema donde todos los que tengan la capacidad para ofrecer el servicio lo podrán hacer, pero todo esto está reglamentado por la normativa y coordinado también con el Ministerio de Educación.